El último autor que tenemos que preparar para la prueba es George Herbert Mead. Es un autor que les he pedido que preparen a partir del manual de Richard, que es un poquito más extenso. El capítulo dedicado a George Herbert Mead creo que son 20 y tantas páginas, en vez de las 10 que teníamos con los otros autores que se han estudiado a través del Rocher. Se trata de un autor relevante en la historia del pensamiento sociológico, en toda una línea de reflexión sobre la sociedad y el yo, más de corte conductista o pragmatista, y que es muy interesante porque recoge algunas de las cuestiones que hemos estado trabajando a lo largo de la asignatura. El capítulo de George Herbert Mead, que está en el manual de Richard, es un poquito extenso, y yo lo que quiero es que centren su atención sobre todo en los aspectos que voy a comentar en este vídeo. El resto de apartados que hay les ayudarán mucho, creo, a entender bien al autor y a focalizar bien las cuestiones que tienen que ver con estos aspectos que yo quiero resaltar. Pero a mí me interesa básicamente que ustedes comprendan dos cuestiones importantes en torno a George Herbert Mead. La primera cuestión en la que quiero que centren su atención en el estudio de este autor es en todo lo que tiene que ver con la teoría del acto y, en segundo lugar, en lo que indica sobre la constitución del self, las diferencias internas entre el yo, el me, la etapa del play, la etapa del game, del juego, del deporte, se ha traducido, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones, esos dos grandes bloques de ideas, el acto, la teoría del acto que desarrolla Mead y su teoría del self, son las dos cuestiones fundamentales que a mí me gustaría que quedaran fijadas en su estudio. El resto de elementos, de información que hay en el capítulo de Richard dedicado a George Herbert Mead es interesante, les ayudará a comprender muchas cuestiones interesantes de este autor, pero sobre todo está encaminado a que entiendan estas dos cuestiones, que son las centrales y las que quiero que preparen especialmente para la prueba de autores. Les contextualizo rápidamente un poquito el pensamiento de Mead dentro de las corrientes de pensamiento y las líneas o reflexiones de enfoque social, psicológico, sociopsicológico en el que está inserto. Básicamente, Mead es un autor, por una parte conductista y por otra parte pragmatista. Que sea un autor conductista implica que está especialmente interesado en el comportamiento. Lo que a él le interesa es estudiar la conducta humana, una conducta que se manifiesta de maneras muy distintas, y que en el caso de Mead se estudia a partir de nuestra incardinación, de nuestra inserción en un contexto social. Es decir, él se declara a sí mismo como un conductista social, en el sentido de que para estudiar la conducta del ser humano necesitamos tener en cuenta su ascripción, su inserción en un contexto social en el que se explica o que da luz a las razones de por qué nos comportamos como lo hacemos. Por otra parte, dentro de toda una reflexión más general sobre el pragmatismo, en lo que significa el pragmatismo, en la obra de Mead y de sus coetáneos, lo que me interesa resaltar es su orientación un poquito más realista que otras que son más nominalistas. Este mismo debate lo hemos comentado en clase. ¿Qué es la sociedad? ¿Es solo un agregado, un nombre que damos para una suma de individuos? ¿O es algo que tiene realidad, consecuencias y repercusiones en las individualidades que lo conforman? Bueno, pues Mead está precisamente en su orientación más realista. La realidad de la sociedad impone o crea ciertas influencias, condicionamientos en las conductas, que es lo que le interesa estudiar, individuales. Bien, este enfoque general, que es conductista y también entiende la realidad de la sociedad como efectiva y condicionante de ese comportamiento humano, es en el que se inserta su teoría del acto. Como buen conductista que es, para Mead, el comportamiento humano, la conducta humana, el acto que realizamos, es siempre una conducta que responde a la satisfacción de una serie de necesidades. Es decir, nuestro comportamiento es el modo en que nos adaptamos a la realidad en la que nos ha tocado vivir. El acto, por tanto, es el modo en que nos adaptamos al ambiente, en el que mantenemos una relación, en este caso activa, adaptativa, del individuo con su ambiente. Dentro de la diversidad de adaptaciones, de conductas adaptativas al ambiente que hay en el reino animal, a mí le interesa especialmente la conducta humana, también por su singularidad. Es una conducta adaptativa reflexiva. Es un acto reflexivo, donde comparece una inteligencia que nos distingue netamente de lo que ocurre del modo de comportamiento, de conducta adaptativa que hay en el reino animal. Y él lo explica de la siguiente manera. Lo relevante es que este acto reflexivo propio del ser humano solo comparece cuando el hombre, el ser humano, ha logrado desarrollar un self, un sentido del yo. Y ese sentido del yo solo se explica en función del contexto social en el que estamos insertos. Por eso, al final, la conducta humana necesita la referencia de lo social para explicar su singularidad. Nosotros nos adaptamos con nuestra conducta al ambiente a través de actos reflexivos, inteligentes, que solo son posibles gracias a la emergencia de un self, de un yo, que se ejecuta, que se realiza, que se desarrolla en medio de un contexto social. Por todo esto, la teoría del acto de mil lo que está explicando es cómo de singular y de explicativa de nuestra condición social y humana es precisamente esa comunidad de pertenencia en la que estamos insertos. Dicho de otro modo, nuestro modo particular, el de los seres humanos, de ser en el mundo, es a través de unos actos, de unas conductas que se caracterizan por tener un componente de inteligencia, de reflexividad, de control, que nos diferencia de lo que pasa en el mundo animal, y cuya condición de posibilidad es precisamente la emergencia de un sentido del yo, de un self, va a decir Mead, que solo emerge en un contexto social de pertenencia. Por lo tanto, nuestro acto, el acto humano, es siempre un acto con referencia social. Es un conductismo social al que nos aboca el pensamiento de Mead. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!